Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es que ya no autorizamos ningún fraccionamiento donde el dueño de la constructora no se comprometa a cumplir con todos y cada uno de los requisitos e incluso no hemos avalado ninguna construcción de estos fraccionamientos donde el constructor no se comprometa a pavimentar con pavimento hidráulico no autorizamos su edificación, estamos tomando esas medidas precisamente porque el mayor problema que tenemos en baches es en fraccionamientos que se construyeron hace algunos años y que bueno que hay pura carpeta asfáltica y que no aguanta una temporada de lluvias, estamos previniendo ese tema.